El ultimo lo estallé y me quedé sin bala Y el mal lo tenia usted en el piso y disparaba Si, no, yo me jodió el piso No, es que yo me acosté para que no me disparara Pero me quedé sin bala Hace mucho carronel Mucho carronel El superviviente Uy, ese horto es mucho asesino Mató como a medio Mató como a medio operador Ya, 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 ya Como un todista Como un todista Como un todista Matano ¿Usted ve el marcador? 4x44 ¡Uh!, ese horto es el productor ¡El moti no mata a ni una mosca! No, no es.. No, no es ¡ithe maturad marcar! ¡An Morocco!!! www. gardens en estaago ¿Hacemos otro resurgimiento o aterrolla?